Ante la alta incidencia de incendios forestales en la República de Chile, el gobierno de ese país declaró zona de catástrofe las regiones de Ñuble, Pío Pío y la Araucanía por la afectación de más de 400 mil hectáreas de bosque, el fallecimiento de más de 20 personas y 7 mil personas damnificadas por el daño a sus hogares. Derivado de esta emergencia en Chile, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, a la Fuerza Aérea Mexicana y a la Comisión Nacional Forestal para organizar una misión de ayuda humanitaria. De manera coordinada, el 5 de febrero partió el primer contingente integrado por 120 efectivos del ejército mexicano, así como 30 personas combatientes de incendios forestales y técnicas de manejo del fuego de la Comisión Nacional Forestal. Asimismo, se preparó un segundo contingente integrado por 150 personas combatientes y técnicas también de la Comisión Nacional Forestal, quienes partieron de México el 7 de febrero. 300 elementos fueron asignados para combatir los incendios forestales en las regiones de Bío Bío y Araucanía, en donde había el mayor número de incendios activos, con complejidad para su atención. Las actividades principales que realizaron fueron combate directo, apertura de brechas cortafuego, rastreo y liquidación de puntos calientes. Asimismo, trabajaron en conjunto con equipo aéreo, maquinaria pesada, carros motobomba y con delegaciones de otros países. Además, el equipo mexicano apoyó en la evacuación de 272 personas, la construcción de 484 kilómetros de brecha cortafuego, así como en la protección de viviendas. Durante 25 días, el personal mexicano ofreció su trabajo, capacidad técnica y ayuda humanitaria a Chile, con el apoyo en los incendios forestales con mayor superficie y complejidad. Con esta misión, el Gobierno de México refrenda su compromiso con la cooperación internacional. Del mismo modo, muestra su solidaridad al respaldar a un país latinoamericano al que nos unen firmes lazos históricos y culturales.